Muy buenas a todos, soy Souly. Bueno, hoy os traigo el evento de Mew. Como ya se había anunciado este año, tendremos cada mes el reparto de un Pokémon singular diferente para los juegos Pokémon X, Pokémon Y, Pokémon Rubio Omega y Pokémon Zafir Alpha, es decir, todos los juegos de la sexta generación de 3DS, con motivo del 20 aniversario de la franquicia. Todos ellos además vendrán con el pentáono azul de la sexta generación. El primer Pokémon singular a entregarse no podía ser otro más que Mew, es decir, el Pokémon singular de primera generación, que vendrá a nivel 100, también vendrá sin ningún objeto equipado y parece ser que solamente conocerá a Destructor porque, ¿quién necesita más ataques realmente siendo un Pokémon singular? Su entrenador original será GF, que quiero pensar que se refiera a Game Freak, y su ID 0-2016, es decir, 0-2 supongo que se refiere al mes, o sea, febrero, y 2016 en el año en el que estamos. Vendrá dentro de una Gloria Ball y también vendrá con una cinta clásica. En España se podrá conseguir entre el 1 de febrero y el 24 de febrero accediendo al Nintendo Zone de las tiendas Game. Y ya sin más dilación vamos a ver al Mew de evento dentro del juego. Bien, pues aquí lo tenemos, con el entrenador original, como he dicho, GF, número 10-0-2016. La naturaleza es totalmente aleatoria, al igual que los Yuves, a mí en este caso me ha tocado una naturaleza modesta, es decir, que potencia el ataque especial y baja el ataque, y la habilidad será Sincronía, que contagia envenenamiento, parálisis o quemaduras. Aquí vemos efectivamente que la naturaleza es modesta, obtenido con nivel 100 el 1 de febrero de 2016, origen lugar encantador, parece que fue cosa del destino y a veces se enfada. Así que ahora sin más dilación vamos a ver al pequeño Mew en la pantalla inferior, ahí lo tenemos, con Destructor como único movimiento y con una Gloria Ball. Vamos a darle para que haga un par de interacciones, ahí tenemos la primera, ahí, y a ver la segunda, ahí está, perfecto. Vale, pues vamos a verlo dentro de un combate, ahí está, y mandamos a nuestro pequeño Mew al combate contra un Voltorb, y nada, simplemente recordaros la duración del evento, desde el 1 al 24 de febrero en España, en las Nintendo Zone de Game, y yo me despido por aquí, así que nada, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, apoyadlo con un like, suscribiros si todavía no lo habéis hecho, compartidlo con vuestros amigos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Gracias. Gracias. Gracias.